Pero mira como beben los peces en el río ¡Muertos! Están muertos los peces en el río Pero mira como mueren los peces en el río En el río Tunal en Durango ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿cómo que de repente amanecen muertos? A ver, pues el diputado Maximiliano Silerio Díaz salió a dar una explicación Tenemos varios factores que están incidiendo en esta situación ¡Calma! Las aguas negras de esas poblaciones se están virtiendo al cauce del río ¡Esto es inadmisible! Aunado a eso hubo quien de manera irresponsable introdujo una especie de crustáceo Que ha crecido de manera exponencial Y ha generado un desequilibrio en el ecosistema de este río Hace falta establecer por qué lo hizo Eso es lo que a mí me gustaría saber ¿Y piensa que con esa explicación ya se debe uno quedar conforme? A ver, ¿hicieron algún punto de acuerdo para que se investigue a profundidad? ¿Para que se prevenga a la población no vaya a resultar un problema de salud pública también? Aparte del ecológico ¿Para que se finquen responsabilidades? ¿Para que se sancione a los irresponsables? ¿Para que los ciudadanos sepamos que sí chambean? No, ¿qué decimos ahí? Las aguas negras y un crustáceo que se metió allí Y ya, vamos a comer ¿Cómo le hacemos para rescatar al río El Tunal? Que atraviesa el valle de Durango Que recoge las aguas del sudoeste de las mesetas occidentales, señor Señores diputados y todas las autoridades competentes Atención acá, por favor Puta attention, please No les vaya a pasar lo que a la regidora capitalina Marisol Carrillo Petista Que ya en Junta de Cabildo Que los permisos para lugares que rentan videojuegos Y dijo ella No, hombre Vamos a enviciar a los niños No Los niños ya apuestan En los videojuegos Sobre todo en las colonias Yo creo que antes de dar una aprobación A ciertos puntos Se debe tener un considerando y conocimiento De los puntos que se aprueben Qué lástima, qué lástima Y sí, muy válidas sus observaciones Y muy certeras y todo Nomás que ya cuando acabó de hablar El regidor panista Fernando Rocha dijo Oiga, déjeme nomás le explico una cosita, oiga La comisión de las actividades económicas Es la responsable de dictaminar Las solicitudes de videojuegos Usted forma parte de esta comisión Y la invitamos Por lo cual a que asista Y ahí se puedan topar estos temas Ya ni que me importa de qué color haya vendido Lo que quiero saber es si vino Ah, no señor Hoy no cayó por aquí Hoy yo le caeré por allá Entonces la regidora no se toma la molestia De ir a profundizar los temas previamente En las comisiones Y quiere salvar al mundo Al cíncopo más al ratito ¿Qué les falta señores? ¿Qué les falta? ¿Más dinero? ¿Más sueldo? ¡Ja, ja! ¡Cuernos! Pónganse a chambear, ¿eh? Porque los estamos viendo ¡Hijo de la fregada! No, niña, no Ya te dije que tú no tienes que pagar nada Antes, al contrario Nosotros te tenemos que pagar Pero eso sí Tienes que poner todo de tu parte ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué parte tengo que poner?